Se van a quillar contigo porque la vaina está bien Jajaja Ey ¿Cómo? Ajá Serás tú, sí, tu muñeco favorito bebé Jajaja ¡Cáre! Jajaja El factor de esta mierda A ver si traigo algo más feo de lo otro Comparte o te doy tu nalgadita Aprieta chiquita, no me afloge la perita Muñequita rica, sexy, mamacita Traigo salsita, baby, pa' tu pupusita Cumbia pa' que hagan un desvergue Si no te conozco, quiero conocerte Sacude la nalga que vengo a moverte Exhibete esta noche, muña, y vine a verte Tarte del ropero, baila con lo feo Eres una diabla a la hora del perreo No pares, baby, no hay tiempo pa' recreo En esa nalga hasta se pegan los jateos Ella nunca hace línea donde quiera, está en la lista Pares ella de revista, lista pa' la conquis Es tremenda dinamita, eso explota así la cita Tarrin wine que revista, esto es reggae marquesina Ella nunca hace línea donde quiera, está en la lista Pares ella de revista, lista pa' la conquis Es tremenda dinamita, eso explota así la cita Tarrin wine que revista, esto es reggae marquesina Es el fin de semana, tengo los bolsillos pa' que El que no me quiere me aguanta, lo agarro de la garganta Un poquito de pepo y fatal, yo ganando de disfacias Música con la sustancia, vistiendo con elegancia Tengo la tefalca en el acto Se pone maniaca, yo me pongo maniaco De la raya, tú te pasas, entonces me paso Ella quiere el atigazo, la agarro por el brazo Ella ya brilla como un diamante No quiere ser mi novia, quiere ser ya mi amante Ustedes tan pequeños, yo soy semejante Algo interesante, pesado pa' que aguante Ella nunca hace línea donde quiera, está en la lista Pares ella de revista, lista pa' la conquis Es tremenda dinamita, eso explota así la cita Tarrin wine que revista, esto es reggae marquesina Ella nunca hace línea donde quiera, está en la lista Pares ella de revista, lista pa' la conquis Es tremenda dinamita, eso explota así la cita Tarrin wine que repita, esto es reggae marquesina Mami, cuando quieras perreo me avisa Karin, ¿cómo es? Me avisa De marquesina Esto es reggae marquesina Esto es reggae marquesina Marquesina, marquesina Ya tú sabes Dónde está la diabla Soltera Y si tiene marido Déjalo en la casa We out We out We out We out We out